Vamos a la Estación Belgrano, vamos con Chechu Comer. A ver, la miramos a la belleza del programa. ¿Qué tal, Rodri? Aquí estamos. Sí, sí, aquí estamos justamente de la Estación Belgrano, en estos preparativos del cuarto festival de la cerveza y la gastronomía invernada. Realmente tenemos que agradecer enormemente a todos los expositores o a todos los propietarios de los comercios y de las casas de comida que van a estar aquí presentes o que ya están presentes aquí en la Estación Belgrano porque estamos de alguna manera invadiendo un poquito todos los espacios. Entonces, en estos minutitos están justamente cortando todas las actividades para que podamos salir en vivo y para que también podamos tener la palabra de los protagonistas, porque estamos aquí con Dani Llinas, propietario de BrewPub. Dani, felicitaciones. La verdad, es una apuesta que año a año va creciendo. Hace unos minutitos estábamos hablando con el polaco y recordaba aquella primera edición y a lo que es esta cuarta edición que ha crecido enormemente y me imagino que también a la par crecen las expectativas. Sí, bueno, aparte este año nos apoyan todos, como dijiste vos, todos los locales de gastronomía de la ciudad, toda esta nueva gastronomía, todos los chicos que tienen el mismo pensamiento, así como tenemos los cerveceros artesanales, probar cosas nuevas, un poco de rebeldía, traspasar algunos límites territoriales para poder poner nuestra impronta. Y bueno, 11 cervecerías, 24 puestos gastronómicos, espectáculos locales de primer nivel, espectáculos para chicos en un predio con una historia increíble como es, como en la Estación Belgrano, y no te lo podés perder. No lo mirés el lunes, no me digan el lunes, ¡ay, me enteré tarde! Me lo perdí, vi la foto en Facebook, no, vení, está hermoso el lugar a la noche con la ambientación lumínica que le estamos dando, bueno, gracias a Adriana Nepote, está haciendo un trabajo maravilloso, realmente te saca de contexto, no estás en la ciudad, no estás en Santa Fe, está en... Bueno, logramos que la ciudad, que este lugar que fue el ingreso de muchos inmigrantes sería como un pedacito de Europa que está divino, hermoso, hermoso. Seguro, y me imagino que como cervecero artesanal, esta fiesta tiene un agregado muy especial para tu corazón, ¿no? Porque además, o es palo y hueso esta marca que ya tiene su reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional, ¿qué representa para vos estas instancias de tener como protagonista la cerveza y que a través de esta bebida se pueda reunir también toda la familia? Y bueno, para nosotros, para los cerveceros, siempre decimos que la cerveza se hace con agua, malta, lúpulo, levadura y una gran dosis de pasión. ¿Qué sé yo? Estar, dormir poco, a organizarle a los cerveceros de afuera que vienen, acompañarlos con alojamiento, con las cosas que necesitan. Bueno, esta familia cervecera linda de que frente a una necesidad estamos todos presentes, dándole una mano. Bueno, para mí es un placer, porque lo han dado, he aprendido con un montón de cerveceros por todo el mundo, solamente diciendo, hola, soy cervecero, quiero saber cómo haces tus cosas. Bueno, hoy me toca devolver un poquito a todos los otros amigos que necesitan por ahí algo. Bueno, y lograr que la cerveza sea una estrella en un evento como este, que venimos un montón de años batallando y contándole a la gente lo que hacemos. Muy contento, muy feliz. Y bueno, vengan, 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 la van a pasar bárbaro. Al que no le guste, le devuelvo la plata, la entrada de la comida al colectivo, porque seguramente la van a pasar muy bien. Por supuesto, porque además de todos los stands de gastronomía, como lo decimos siempre, va a haber muy buenos espectáculos. Así que, Rodri, te comunico con Dani por si querés charlar unos minutitos con él. Dani, querido, ¿cómo estás, viejo? La verdad que te felicito, hermano, por esto. Ya se lo dije al polaco, ahora te lo digo a vos. Son tres locos lindos que la verdad que cuando se... Si fuera por ustedes, darían todos los meses un evento. La verdad que hay que reconocerles esto y cada vez les sale mejor. Mirá, no sé si nos daría la salud para poder soportar todos los meses. Pero bueno, atrás de esto, somos tres que ponemos la cara, hay un montón de gente ahí. Con todos los stands y todo, hay más de 200 personas trabajando. Con nosotros tenemos el grupo de los Kenke, que son los que nos ayudan a armar, desarmar. Está Adrián Nepote, está el sordo. Está Sordo Luciani en sonido. Está Resnikov con tres pantallas maravillosas, gigantes, que hay de fondo. Todos los stands. Esto es un trabajo de mucha gente. O sea, tres personas solas no lo pueden hacer ni locos. Podemos hacer un asado nomás. Ahora, vamos a la cerveza tuya, que es palo y hueso, que es, bien decía Chechu, reconocida nacional e internacionalmente. Hoy voy a... Hoy viernes a la noche voy, o mañana y el sábado. Hoy voy los tres días. ¿Qué me recomendás hoy de palo y hueso? Me lo dijiste fuera del aire el otro día cuando tomamos un café allá en Paladar Negro. Pero quiero que me recomendés tu cerveza como arranco. Si tengo como cantador, o sea, total y absolutamente ignorante de esto, pero me gusta la cerveza. Digo, ¿con qué arranco? Nosotros, bueno, solemos en los eventos tratar de mostrar cosas diferentes y especiales. Porque la idea, bueno, salir un poquito del marco y del cuadro para que la gente pruebe algo diferente. Este año, si bien ya hay clásicos que la gente nos pide y no quiere que le traigamos, traemos nuestra cerveza con jengibre y miel. Pero de invierno, seis grados de alcohol, una cerveza bien sabrosa, el jengibre te llena la boca y es ideal para comer, para buscar otras comidas que van a estar dando vuelta acá, que es muy linda. Qué rico. Después, nuestra clásica Indian Pale Ale o IPA, que cariñosamente la llamamos Tetas de Gitana. Una cerveza bien amarga, tiene una base dulce también, tiene mucho lúpulo, aroma cítrico, una cerveza muy rica también, muy gastronómica, muy para comer una carne, para comer algunos sándwiches de bondiola. Justo estamos acá delante del señor bondiola. Y tenemos también la Stout para nuestra cerveza, una cerveza negra, ideal para el chocolate, para una torta, para un postre. Pero bueno, de 10 a 12 de la noche vamos a presentar también otra estrellita que trajimos, que es nuestra cerveza con chocolate, chocolate quillá, 8 grados de alcohol, bien presente el aroma del chocolate. ¡Apa, apa, apa! Me interesa esa. Va a haber botellas para llevar, lo ideal es llevarse un par de botellas y dejarlas tiradas para que duren un año para probarlas. Y solamente en tirada va a estar acá en esta fiesta de 10 a 12 de la noche. O sea, está bueno para arrancar en ese orden. Pero se van a golpear todos acá en el stand, así que vengan rápido, no demoren, porque después no va a haber chance de poder disfrutar. Y aparte de Rodrigo, lindo de que cada uno de estos stands para esta fiesta han preparado algo muy particular, que también va a ser estreno para esta fiesta, más allá de la ambientación, donde cada comercio gastronómico ha podido delimitar su sector, con una arquitectura, con muchos colores. Realmente, más allá de lo que va a ser una fiesta para el paladar y para los aromas, va a ser una fiesta visual. Porque realmente va a estar muy, pero muy, pero muy lindo. Muy bien. Dani, aquí mi compañero Juanma Berlanga te quiere hacer una pregunta. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo te va? Ahora, ¿la gente se puede animar a preparar cerveza en su casa? ¿Se puede hacer cerveza casera en la casa de uno? Mirá, seguramente todo el que quiera hacer cerveza en su casa, tiene más de las mitades de cosas para hacerlo ahí adentro, tirada, qué sé yo. Podés usar unas ollas, podés usar una heladorita de camping, podés usar varias cosas, un poquito de ingenio y, bueno, y ganas. En tu casa podés hacer cerveza muy, muy, muy buena y es lo que nosotros fomentamos. O sea, yo hoy hablé de mi marca, pero te puedo hablar de las otras marcas que están presentes o de lo lindo que es hacer cerveza en tu casa sin necesidad de venderla. Es como, yo siempre digo, podés hacer un buen asado en tu casa, pero no necesitas ponerte una parrillada para salir a venderla. Hacela en tu casa, disfrutala, cada tanto cuando tengo un poco de tiempo hago alguna cerveza para mí o con algún amigo o me voy a los amigos a cocinar para no perder el hobby. Pero sí, lo podés hacer y podés hacer muy, muy buena cerveza. Y si te interesa hacer cerveza artesanal o cerveza casera, vení, hablá con todos los están cerveceros que todos empezamos haciendo cerveza en nuestra casa. No, qué bueno, está bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno hacer y ir y charlar con los chicos hoy. No, pero además está bueno, ustedes antes generaban una cuestión de capacitación, ¿no? Van a, ¿tienen pensado seguir capacitando para generar más cerveza artesanal? Vamos, les aclaramos, chicos, que nos hemos quedado sin retorno, así que si lo disponen en algunos minutitos más, vamos a seguir recorriendo lo que es esta cuarta edición del Festival de Cerveza y Gastronomía Invernal. Dani, te agradecemos, vamos a estar aquí, vamos a recordar a partir de qué hora comienzan las actividades el día de hoy y durante el fin de semana. Bueno, hoy arrancan 19 horas, damos puerta, a las 21 horas doy yo una charla sobre cerveza, después viene Candioti Reggae y viene Arturitos para amenizar la noche musical, y mañana a partir de las 12 del mediodía se abre, hasta las 2 de la tarde es gratuito, si alguien quiere venir a almorzar y después, bueno, quiere venir otro día, al menos para conocer el lugar. Y durante la tarde ya empiezan las actividades para chicos, empiezan, va a estar El Lío en el Río, un espectáculo para chicos, va a estar el ballet Martín Fierro también, un espectáculo de primer nivel folclórico, de danza, a la noche música, venga, venga, insisto, venga, no te la podés perder. Por supuesto que no, y las cámaras de ATP también van a estar aquí. Yo les digo una sola cosa, para la próxima entrada de móvil, se van a llevar una sorpresa. Porque vos les pediste a Juan y Citroni que trabaje, y yo te puedo asegurar que el muchacho está transpirando la gota gorda. Así que prepárense, prepárense. Por fin va a laburar Citroni, un aplauso, esto es un logro de producción, señores. Por fin va a laburar Juan y Citroni, esto es increíble. Una linda sorpresa se van a llevar en unos minutitos nada más. Así que cuando tengamos todo ya armadito, volvemos desde aquí, desde el móvil. Muy bien, chichos, un beso enorme, ya volvemos.